Bienvenidos a esta clase gratuita de ciberseguridad en donde vamos a abarcar cosas básicas terminando también con un laboratorio práctico en donde vamos a poder adentrarnos mucho más a la ciberseguridad de hecho si no tienes conocimiento nada de informática, nada de ciberseguridad este video para ti porque fue pensado para personas con conocimiento cero así que te invito a que vayas a ver este video completo y si estás interesado en suscribirte y tener estas mismas clases pero obviamente quizá un poco más hard y de forma semanal te invito a suscribirte en greyhats.bip donde también vas a poder encontrar cursos base grabado vas a poder encontrar todas las reuniones grabadas que tuvimos desde el principio con los greyhats y también te voy a regalar mi libro de Ben Tessing que es un libro práctico, también teórico y también con historias personales mías de cuando era un black hat es este mismo pero en formato digital obviamente espero que puedas quedarte hasta el final de este video para que te puedas encontrar ahí con uno que otro premio también te invito a que des like, que puedas compartir con algún amigo o algún familiar que también quiera aprender sobre ciberseguridad te invito, me apoyas mucho si compartes este video si te suscribes y das like o si comentas o todos así que nada, te dejo con este video y muchas gracias estudio ciberseguridad de manera online, voy en segundo año y recién voy a ver lo que es criptografía, excelente, hackinético, hardening y herramientas de seguridad open source en Cali bueno, yo creo que todo es open source en Cali porque Debian es sin fines de lucro así que creo que todo es open source o no, o me equivoco, quién sabe si se ve, qué podría aprender de tu libro eso, para allá vamos ahora este es mi sitio web, es de greyhats.bip y solo me metí acá para explicarle lo de abajo que vamos a hablar de esto el pentesting, busquémoslo por Google pentesting, vemos que aparece el concepto, el pentesting, también conocido como prueba de penetración consiste en la simulación de un ataque a un sistema software o hardware con el objetivo de encontrar vulnerabilidades para prevenir ataques externos ¿ya? o sea, yo voy a empezar hablando de pentesting ¿por qué? porque siento que encontré una forma de introducir a las personas en la ciberseguridad con el pentesting o sea, muchas personas te pueden decir muchas cosas por ejemplo, inicia primero aprendiendo Linux inicia primero programando ¿ya? yo también en su tiempo he dado consejos como, no sé, empiecen programando empiecen por Google Docs que también es una buena práctica yo con el tiempo me di cuenta con el tiempo que he estado enseñando dentro de estos dos años, más o menos que estoy en YouTube enseñando ciberseguridad con todo este tiempo que he estado dentro de este ámbito encontré que la forma más correcta y la ideal es enseñar pentesting creo que es una buena forma de introducir a las personas a la ciberseguridad o sea, si ustedes ya se quieren empezar a meter en todo este tema y sobre todo en el ámbito profesional de la ciberseguridad les recomiendo siempre que empiecen con pentesting y ahora, como la definición dice el pentesting también conocido como prueba de penetración ¿por qué se le llama prueba de penetración? porque básicamente nosotros en nuestro laboratorio ¿ok? que nuestro laboratorio puede ser nuestras máquinas virtuales nuestras mismas computadoras nuestros mismos dispositivos ese es nuestro laboratorio porque se dice que nosotros tenemos que que practicar en un ámbito seguro y para eso lo hacemos haciendo pruebas de penetración o bien conocido como pentesting ¿ya? entonces consiste en una simulación de un ataque es una simulación, aunque ojo puede ser tanto una simulación como puede ser real le llaman simulación porque vuelvo y repito todo esto se hace siempre en un sistema seguro si es que estamos hablando del ámbito profesional pero claro, se puede llegar a utilizar estos mismos conocimientos para afuera ¿ok? de forma online a ver qué dicen por acá antes que siga como dato Parrot que ahora es de Redcat cobra por las herramientas más potentes claro yo estoy empezando a aprender a programar pero también me ha llamado la atención el mundo de la ciberseguridad entonces claro, vamos a ver más o menos en qué consiste esta rama de la ciberseguridad que es el pentesting entonces aquí dice consiste en una simulación de un ataque de sistema software o hardware ya sea, no sé dispositivos IOT como cámaras de seguridad la misma Alexa una Smart TV y de hecho más o menos como por ejemplo yo en mi video de apagándole la música al vecino ahí estamos haciendo como un ataque a hardware de cierta forma utilizando también el hardware de nuestra tarjeta de red o claro puede ser a nivel software hackear un sitio web o algo por el estilo con el objetivo de encontrar vulnerabilidades para prevenir ataques externos ¿ok? entonces vamos a ver yo que puse aquí puse ¿qué es pentesting? para definir pentesting lo dividiremos en cinco etapas recuerda que nuestro curso base en la suscripción es el pentesting en la suscripción de Greyhats tenemos el curso base que es el pentesting ¿por qué? por lo mismo que conversamos recién porque creo que encontré ahí un pequeño bug para enseñar ciberseguridad desde cero entonces el pentesting contiene cinco etapas la primera etapa es el reconocimiento cabe recalcar que cada etapa si es importante seguirlas por etapa no saltarse a la etapa 3 y luego ir a la 1 siempre hay que seguir las etapas como corresponde entonces primero reconocimiento la fase inicial donde se recopilan datos sobre el objetivo como direcciones IP nombre de dominio y otra información pública básicamente bueno cabe recalcar de hecho se me olvidó se me olvidó iba a partir presentándome así que voy a hacer una mini presentación mía yo llevo seis años en la ciberseguridad y como cinco o cuatro años más profesional entonces yo en su tiempo igual me podría considerar que era un un black hat ya se estarán preguntando ¿qué es black hat? vamos a ver aquí una imagen referencia aquí por ejemplo tenemos el white hat que es el sombrero blanco el sombrero gris y el black hat que es el sombrero negro esto básicamente es decir el lado bueno el lado intermedio y el lado oscuro el lado oscuro se puede tirar más a la ciberdelincuencia ya sean hacer carding robo de tarjeta de crédito hacer clonaciones estar recopilando credenciales ya así o sea eso se puede dedicar black hat normalmente los black hat siempre tienen un objetivo que es lo económico obtener algo que le que le ayude en lo económico ya así dejemos el white hat es el lado bueno es el lado por ejemplo el pen testing el pen testing básicamente se busca mucho en las empresas personas que hagan pruebas de penetración en las empresas para así resolver las vulnerabilidades que se encuentren y así evitar que llegue un black hat y haga algo con o que no sé o que bote la página o que le meta un ransomware etc o sea hay muchas formas de 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 hackear una empresa un servidor un sitio web entonces el white hat tiene que prevenir este ataque y el grey hat es mitad y mitad ni tan malo ni tan bueno yo en la actualidad si me considero un grey hat y por eso mismo la página web se llama greyhats.vip ok me considero un grey hat porque yo por ejemplo si me considero ético de hecho cuando yo fui un black hat realmente nunca llegué a robar o quitarme alguna tarjeta de crédito o nada así pudiendo hacerlo nunca lo hice ok pero claro si hice cosas que claro son son dudables de la legalidad de todo eso ok un grey hat por ejemplo yo yo siempre tiro como para decir que que un grey hat puede tener por ejemplo no sé una cuenta gratis una cuenta streaming no sé algo por el estilo claro así beneficios muy muy pequeños y claro que se pueden dudar de la de la legalidad de lo que está sucediendo por ejemplo les doy un ejemplo muy muy práctico de por qué yo me considero un grey hat sin dañar a nadie o sea yo no daño a nadie porque cuando yo entro a dañar a alguien ya me podría considerar un black hat por ejemplo el otro día yo estaba programando con la API de GPT de hecho solté un un bot de un bot de telegram que hacía la que consultaba con inteligencia artificial sobre la nueva propuesta constitucional aquí en Chile o sea que tú te podías meter al bot y podías consultar de consultar cualquier cosa con respecto a la nueva constitución esto era para facilitar a las personas los chilenos que puedan consultar y informarse mejor sobre la nueva constitución entonces básicamente era este el bot uno se metía a telegram y le preguntaba cualquier cosa la educación será gratuita la nueva propuesta de constitución de Chile establece el derecho y la educación y la información y bla 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 ok y ahí daba la respuesta según la API de chat GPT programé este bot y así hice que este bot como que cobrara vida que tuviera inteligencia artificial entonces para hacerlo corto porque me considero un guy hat porque en este en esta en esta API en esta programación que yo hice no gasté ni un solo peso de mi bolsillo o sea simplemente le explico así super breve que la API tiene muchos costos cuando tú haces la consulta o sea cuando tú mandas un mensaje ya te está cobrando y cuando te envía el otro mensaje te cobra nuevamente o sea te cobran por consulta por input y por output ok entonces yo no gasté ni un solo peso y eso lo hice de hecho creo que lo expliqué en este video que claro en este video explico que claro que con un con una programación que hice recopilé varias cuentas gratuitas de chat GPT en cada cual te regalan una API con 5 dólares entonces yo recopilé muchas APIs e hice una programación para que tuviera un bucle y al final que gastara en cada cuenta los 5 dólares entonces la gente se metía me gastaba plata pero me gastaba el dinero de la cuenta gratuita eso básicamente entonces a quien dañé a nadie o sea simplemente usé la versión gratuita o sea la API gratuita los 5 dólares que regalaban me creé varias cuentas y en los términos y condiciones de chat GPT no es ilegal hacer eso así que me saqué de pagar lo obtuve gratis pero claro si lo vemos si es ético ético quizás no ya entonces a base de todo eso ya que tenemos un poco más de información de todo esto en el reconocimiento hay quien en esta fase inicial se recopilan datos sobre el objetivo como direcciones IP nombre de dominio y otra información pública yo en mis tiempos de Black Hat yo utilizaba mucho el reconocimiento para doxear personas para sacar información y para luego quizás hacer un phishing efectivo ok si hay algo que me considero bueno en la ciberseguridad en la ingeniería social y en el phishing así que yo lo utilizaba para eso el reconocimiento pero en reconocimiento puedes recopilar un montón de información sobre todo direcciones IP MAC dispositivo qué sistema tiene si tiene Windows 7 Windows 8 etcétera etapa 2 luego del reconocimiento pasamos a la etapa 2 análisis de vulnerabilidades se busca y evalúan posibles debilidades en el sistema objetivo para determinar las posibles vías de ataques o sea básicamente nosotros escaneamos por ejemplo podemos utilizar herramientas como Nesus Nmap ese tipo de herramientas nos sirve para escanear una IP recuerden que pasamos por el reconocimiento y ya obtuvimos la IP entonces con esa misma IP llegamos lo metemos a un dispositivo como o sea una herramienta como Nmap escaneamos y luego de este scan nosotros vamos a poder encontrar posibles debilidades o vulnerabilidades en el sistema objetivo o sea en la IP que recopilamos para determinar las posibles vías de ataques o sea ya con esa vulnerabilidad indagamos que se ve tiene que información tiene y como se puede explotar entonces ya encontrando vulnerabilidad habría que ver que escala tiene de vulnerabilidad porque hay diferentes tipos de escala y aquí te voy a mostrar un poco para el que me preguntó que es lo que se podría aprender en mi libro mi libro básicamente es Pentesting trata de Pentesting la diferencia por ejemplo del curso que tengo en la suscripción con mi libro que aquí en el libro es más teórico también tiene mucha práctica pero igual tocamos mucho lo teórico a comparación del curso es más práctico vuelvo y repito también es práctico el libro y aparte y lo que le da un valor fundamental a este libro es que yo empecé a poner mis historias personales mis experiencias con respecto a lo que vamos hablando ya o sea por ejemplo hablamos de explotación y yo te explico algo de explotación hablamos algo de Kali Linux y les hablo un poco de mi primera experiencia con Kali Linux si no mal recuerdo y así entonces aquí vamos a ir a la etapa de documentación porque aquí les voy a mostrar el tema de la escala de riesgos la escala de vulnerabilidades como se llama la la clasificación de riesgo ok en la clasificación de riesgo tenemos el que es información pura que es de nivel 0 del 1 al 3 tenemos el bajo del 4 al 6 el medio el del 7 al 9 el alto y el 10 es un crítico ya qué significa esto que por ejemplo nosotros estamos aquí nosotros estamos en el análisis de vulnerabilidades y de repente encontramos una vulnerabilidad empezamos a buscar información de esta y nos encontramos de que era un critical un 10 básicamente una vulnerabilidad crítica que si muchas veces se puede encontrar en sistemas que parecen supuestamente seguros se encuentran demasiadas críticas como no también una crítica básicamente un uno de 10 un crítico es tener acceso total a una computadora de forma remota ya básicamente eso es un es una es un es la clasificación de riesgo número 10 un crítico es cuando claro tenemos acceso remoto con acceso total acceso root acceso como superusuario administrador desde nuestra computadora al servidor o computadora de la víctima ya eso podría ser un crítica claro hagamos que encontramos un crítica entonces nos pasamos a la explotación ya a la explotación dice se aprovechan las vulnerabilidades descubiertas en la etapa anterior para obtener acceso no autorizado qué significa esto obtener acceso no autorizado claro nos aprovechamos de esta critical y nos metimos una herramienta por ejemplo la más utilizada metasploit nos metemos a metasploit buscamos la vulnerabilidad de hecho cada vulnerabilidad tiene su 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 ID ya o sea normalmente siempre va a tener su ID va a tener su identificador único en donde nosotros lo vamos a poder googlear y hasta a veces se puede encontrar cómo explotarla así así de a veces así de fácil podría ser a veces así de sencillo o a veces te dan una mínima información que ahí tú debes indagar mucho más utilizar muchas más herramientas para llegar a explotar la vulnerabilidad con tal ID o hay algunas que son vulnerabilidades no reconocidas aún que son las actuales que la puedes encontrar pero eso ya es como más avanzado ya no es necesario saberlo ahora normalmente nosotros siempre los pentesters siempre encontramos vulnerabilidades que tienen su ID todo tiene su ID porque toda toda empresa tiene su documentación toda empresa todo servidor no sé WordPress Shopify todos ellos tienen su documentación de por qué actualizaron su sistema le tienen que explicar al usuario al cliente al usuario por qué actualizaron su sistema y en ese en esa actualización entran los parches de seguridad y en esos parches de seguridad nosotros podemos encontrar la documentación y la ID de cada vulnerabilidad no sé si hasta el momento me voy explicando gente a ver si me comentan ahí algo si tienen alguna duda voy muy rápido tienen alguna duda quieren saber algo más en específico todo bien sí bro muy interesante gracias en el sector laboral tú encontraste vulnerabilidades críticas en una empresa además es probable que las empresas no actualicen su software eso me faltó explicar yo en la actualidad en la actualidad yo nunca me certifique en algo de hecho en este año si me voy a certificar estoy viendo la certificación de CH EJPT estoy viendo esas certificaciones de hecho ya me estoy preparando para ese tipo de cosas y la verdad es que nunca he ido al nivel de de hacer esto para una empresa pero como les digo yo aprendí por la mía todo esto lo he aprendido por la mía con con cursos con YouTube con Google y en la práctica como les decía yo fui un Black Hat y ahora mismo estoy encaminado al White Hat porque es el es el mejor camino la verdad no les recomiendo para nada hacer un Black Hat y sí o sea yo te podría decir que hablando en el sector laboral si yo encontré vulnerabilidades críticas yo sí encontré vulnerabilidades críticas pero sin el consentimiento de la empresa pero claro sí sí se encuentra vulnerabilidades críticas en las empresas y son más habituales de lo que uno cree y es por eso que cada día la demanda de personal en ciberseguridad se pide mucho más siempre además es probable que las empresas no actualicen su software sí totalmente hay muchas empresas que no actualicen su software y hay veces que tampoco es que no actualicen sino que no han reparado una vulnerabilidad ya entonces aunque no tengan actualizado el software se pueden encontrar vulnerabilidades de hecho mira les voy a mostrar una herramienta rápida es una extensión de Chrome que se llama Wapalizer Wapalizer te muestra la tecnología que está construida tu sitio web o el sitio web que te metas o sea cualquier sitio web te va a mostrar la tecnología si es una información a la rápida pero si te prepara para lo que vas a hacer luego ok yo muchas veces también he encontrado vulnerabilidades solo googleando por ejemplo la versión mira por ejemplo esta es una es una es una información muy relevante nos está diciendo que tiene CoreJS y nos aparece la versión 3.36 normalmente siempre la vulnerabilidad la encontramos gracias a la a la versión ok entonces es cosa de googlear esto y ver si tenemos algún tipo de vulnerabilidad obviamente no vamos a googlear como siempre lo hacemos sino que con google darkings con las funciones avanzadas de google con la búsqueda avanzada de google metemos un buen googleo y vamos a poder encontrar vulnerabilidades ya Jonathan buena que haces aquí bro el Jonathan es parte de la suscripción de Greyhack no se que hace aquí no se que hace pero bienvenido bro dudo mucho que fueses un black un black hack recuerdo encontrar varias vulnerabilidades en tus páginas anteriores bueno si te metes a hacer este tipo de cosas bro para que te metes o sea si dudas en ese tipo de cosas no se para que te metes a esta reunión y aparte no se dice black hack es black hat de sombrero negro así que nada bro te vas te vas así de simple adiós adiós nada bro o sea siempre siempre encuentro personas así en los grupos se meten no se para que se meten a estas reuniones si dudan de las cosas que hablo o sea no se metan si van a hacer ese tipo de cosas y si obviamente concuerdo si con el tema de que quizás tenía vulnerabilidades en las páginas anteriores que tenía como bien dice en mis páginas anteriores porque las dejé desactualizadas porque no las usé más así de simple y la verdad que no no me interesaba si es que las hackean si es que no pero no no le creo mucho si dijo blackhack es como no sé usar MS en Mac y Nexus no te hace blackhack me pone después después de lo que me dijo pero no yo obviamente no estoy yo estoy hablando ahora mismo estoy hablando de Nexus de en Mac obviamente porque estamos hablando de pentesting yo tengo una duda cuando uno está a cargo de sistemas y obviamente tienes un jefe o jefe como le puedes hacer entender que es necesario actualizar los sistemas por ejemplo cambiar un sistema operativo o upgradear un equipo como se le puede hacer entender eso mira hay dos hay un tema que hay que ver siempre aquí bueno todavía no pasamos a esa pregunta la verdad eso es de la documentación de la etapa 5 la última pero te voy a responder brevemente eso tenemos 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 la documentación ok que nos nos lleva a hacer entender a los jefes a los empresarios y sobre todo a los ejecutivos ya que tenemos una sección dentro de la documentación que es dedicada para los ejecutivos ya que normalmente a ellos no se les tiene que hablar de forma técnica no les vamos a decir o en map o metasploit o searchploit o yon de river no les vamos a mencionar ese tipo de herramientas sino que a ellos se les habla en el ámbito económico y le decimos por ejemplo un ejemplo así tienes si no si no actualizamos le decimos algo así si no si no actualizamos hoy día todos tus sistemas vas a tener tu página caída por un mes entonces el ejecutivo queda pensar un mes con el sitio web caído significa 10 mil dólares de pérdida ya entonces hay una sección dentro de la documentación donde nosotros documentamos todo lo que hicimos y tenemos esta sección apartada para los ejecutivos para el CEO para el fundador para el jefe para el que se encargue de ver la documentación le tenemos esa parte a él y también tenemos la otra parte donde vamos a ver también estas cinco etapas y vamos a tener que bueno estas cuatro etapas las cuatro etapas las vamos a tener que describir como lo hicimos que herramienta usamos y esa es la parte como más técnica así que básicamente se les hace entender así a ellos a veces de esa documentación no creo que valga la pena dejarle tiempo a gente así si hay problema da igual da igual también existen vulnerabilidades en programas de instalación de PC perdón también existen vulnerabilidades en programas de instalación de PC como lo sería Spotify, Discord Netflix etc ah sí 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 totalmente o sea es que el simple hecho de que esté conectado a internet ya tiene un host ya tiene un servidor ya tiene una IP una IP un host que se puede escanear se escanea y se encuentran este tipo de vulnerabilidades para luego pasar a la explotación y todo eso ¿cuáles son todas las formas de detectar vulnerabilidades? o sea no te puedo decir todas las formas que existen son infinidades de formas pero tenemos por ejemplo SQL Injection el LFI el cargar archivos cargar archivos dentro del servidor que tiene un nombre que no me acuerdo ahora tenemos ya con el mismo pen testing que escaneamos encontramos vulnerabilidades a veces se puede encontrar por ejemplo vulnerabilidades dentro de Apache dentro de WordPress dentro de plugins de WordPress así de específico y así o sea hay veces que pasan muy desapercibidos este tipo de cosas pero claro se puede se puede Mati ¿te recomiendas practicar 3HackMe o HackDeVox? sí bro o sea la verdad es que hace unos meses atrás yo no era no era partícipe de este tipo de cosas hasta hace unos meses hasta hace unos meses que yo dije que me di cuenta que por ejemplo la pura certificación de EJPT esa certificación es básicamente un laboratorio es un laboratorio de HackDeVox ¿se entiende? o sea igual es un poco más complicado obviamente pero pero es un laboratorio entonces si tú te quieres dedicar al ámbito profesional vas a tener que hacer captura a la bandera ya vas a tener que hacer los CFT bueno para los que no saben lo que es esto 3HackMe HackDeVox es una plataforma donde te permite aprender pentesting ¿ok? sí se podría decir así te permite te dan laboratorios te dan sistemas intencionalmente vulnerables a veces unos más complicados que otros con diferentes tecnologías cada uno y te permite hacer esta esta explotación te permite practicar ya y al final si tú quieres practicar por ejemplo el palabra de certificación mencionada recién de EJPT si bro hace 3HackMe HackDeVox y el otro día hablando con un profesional de la ciberseguridad que se dedica a esto de forma ya más profesional se dedica tiene experiencia laboral y todo ese tema él me dijo si tú algún día quieres conseguir trabajo ahora sí si se preguntan por qué yo no trabajo de esto es porque yo tengo mis negocios digitales ya para mí yo empecé la ciberseguridad como un hobby ahora lo estoy viendo más en el ámbito profesional por experiencia me gustaría tener ese tipo de experiencia pero yo tengo mis negocios digitales y vivo de mis negocios digitales ya eso para aclarar y este profesional me dijo que si algún día quisiera conseguir trabajo que simplemente y si no tengo dinero para comprar este tipo de certificaciones que simplemente me haga el TryHackMe que saque las certificaciones que tiene TryHackMe y con esas certificaciones tú podrías llegar a postular algún tipo de trabajo quizás un poco más difícil pero lo puedes lograr hacer la certificación esa es la de Pentesting básicamente es la mismísima de Pentesting a ver si no aparece la definición de estas siglas esta es la página de la certificación cuesta como 230 dólares ¿dónde está la sigla de esto? ahí está Junior Penetration Tester ya es básicamente el Pentester entonces con esto tú te certificas que sabes sobre Pentesting y luego te puedes te puedes postular a este mismo cargo después podrías hacer un video de tu proceso en el sí de seguro voy a hacer uno ya lo había pensado también y sí yo creo que ya el próximo mes y si es que no mucho en dos meses más me voy a me voy a meter a hacer este examen y luego cuando tenga un poco más de capital que lo pienso sacar me gustaría sacar este mismo capital con si es que consigo algún proyecto o algo como JPT me gustaría tirarme a la otra certificación Mati otra duda tengo ransomware en mega.io para análisis de malware y la descargué ¿cuál es la probabilidad de que se ejecute uno con solo descargar para poder pasar son bajas las probabilidades de que se ejecute solo por descargarlo ¿ok? a menos que tengas un virus de antes pero nada intenta descargarlo desde la misma máquina virtual y luego que lo descargues cuando lo quieras ejecutar sácate por favor la conexión puente ya porque te puede te puede llegar a infectar tu otro computador tu otro dispositivo solo por abrirlo en el VirtualBox así que si te sacan esa conexión puente ya querías como que harías como externo de tu otro dispositivo después para el OSCP si igual me gustaría sacar esa ¿y esas certificaciones reconocidas mundialmente? si bro mundialmente todas las certificaciones por lo menos que he visto de ciberseguridad son reconocidas mundialmente entonces seguimos vimos explotación explotamos le hacemos con Metasploit con Metasploit metemos por ejemplo algún algún script que tenga este mismo llegamos tenemos acceso ok lo hackeamos luego de hackear esta etapa es súper importante también muchas personas se la saltan y es la post explotación la post explotación es básicamente después de la explotación o sea después del hackeo tú vas entras a la post explotación y aquí a ver que dice aquí una vez dentro del sistema se realizan acciones para mantener el acceso y recopilar información sin ser detectado ok luego del hackeo mucha gente se salta esto y es súper importante porque la post explotación también te te permite que la el hackeado la víctima no se dé cuenta de que fue hackeado ok lo otro es escalar privilegios si llegaste a hackearlo y eres un usuario normal tienes que escalar a a privilegio root entonces con root ya puedes hacer muchas más cosas dentro del sistema mantener el acceso que también es algo súper importante porque si te llegan a pillar o si reinician la computadora así de simple solo reiniciar la computadora prácticamente te echan de la sesión de la shell de la terminal que tú hayas creado para cuando estás ya dentro entonces mantener el acceso es súper importante y hay en el mismo metasploit hay formas de en el mismo metasploit hay formas o sea perdón hay scripts que te permiten mantener el acceso o sea tú llegas y metes más virus dentro de su PC ya haber hackeado esto y recopilar información adicional ok y al final la documentación que claro ya la mencionamos como funciona es básicamente aquí lo que tenemos en el libro tenemos mucho screenshot en el libro de la documentación y explicamos paso a paso como funcionaba así que alguna duda con el tema del pentesting encontré esta página que muestra casi todas las certificaciones dentro del área ah claro son bastantes ah pero está bueno está súper bueno ahí también podrían echarle un ojo tiene hasta los precios puestos ahí tenemos intermediario experto voy a abrir un poco el virtual box vamos a hacer dos solo dos así como problemáticas que se encuentra dentro de Kali Linux solo para que se adentren un poquito de cómo funciona Linux así que vamos a iniciar si van teniendo cualquier tipo de duda la van diciendo así tenemos un poquito de interacción mientras inicia el Kali vamos a ver una así como un pequeño laboratorio de Kali estoy súper layado la verdad así que espero que esto funcione bien cuánta RAM estaré gastando ahora vamos bien pensé que estoy lag después podría dar un vistazo a Hack the Box quieres conocerlo o qué esto esto es lo que vamos a ver ahora vimos lo vimos en el en las reuniones de la suscripción porque en la suscripción de que tengo acá en en Greyhats donde metemos cursos tengo el curso de Kali Linux básico y tengo el curso de Pentesting en la actualidad obviamente vamos a seguir subiendo todos los meses mucho 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 y también tenemos el libro digital dentro de esto tenemos el Telegram privado ah bueno no lo edité se me olvidó tenemos el Telegram privado las reuniones por Zoom una vez a la semana tenemos una reunión por Zoom con los Greyhats los cursos el libro y tenemos acceso también a los cursos pregrabados o sea a las reuniones entonces en estas reuniones vimos este el ¿cómo se llamaba? ese Over the Wild vimos 10 niveles el otro día así que hoy día les voy a enseñar solo dos niveles ya luego ustedes se pueden meter a este sitio web se los voy a mandar ahí por Zoom por si quieren seguir haciéndolo hoy lo mandé mal para todos ahí está y nada vamos a hacer rápidamente esto solo para que tengan un leve conocimiento de cómo funciona Kali ok esta es la terminal de Kali de nuestro Linux vamos a poner sudo su para tener usuario root o super usuario y nos vamos a conectar mediante SSH a este servidor de acá lo copiamos pegamos y con el parámetro p nos vamos a meter al puerto 2220 y vamos a poner el usuario que nos dice acá que dice que el usuario es bandit0 y la contraseña es bandit0 así que vamos a ingresar con bandit0 arroba y nos conectamos y aquí supuestamente nos va a pedir la password la ponemos que también es bandit0 y ya deberíamos tener acceso al laboratorio ok que me dicen por acá aparte de lo que aprendiste de manera autodidacta tienes formación informática te refieres a programación a eso te refiere a programación base de datos o aquí te refieres set bandit0 entonces que nos dice acá que una vez nosotros nos conectemos pasemos al nivel 1 dice que la la contraseña la contraseña para el siguiente nivel está guardada en el en el archivo llamado readme yo recién puse el comando ls para listar lo que hay dentro de la carpeta que estoy en la actualidad y al hacer esto me encontré que teníamos un archivo llamado readme el mismo que dice acá que dice la contraseña para el siguiente nivel está en el archivo está almacenada en el archivo llamado readme localizada en el home directory ¿cuál es nuestro home directory? si nosotros ponemos el comando pwd nos damos cuenta que estamos en el directorio estamos en la raíz en el home y estamos en el usuario banditcero en la carpeta banditcero que es nuestro usuario y este es nuestro home directory ¿ok? y dice que el readme se almacena dentro de del home directory del banditcero y ahí como ven tenemos el readme y eso eso básicamente van entendiendo van entendiendo ¿me explico bien? ya para ver este archivo de texto es un archivo de texto así como este de acá que ven acá esto también es un archivo de texto es un blog de nota solo que normalmente en linux lo vemos todo dentro de la terminal entonces también tenemos que ver dentro de esto de la terminal porque no tenemos dentro de este servidor de bandit no podemos ver el escritorio independientemente de que estemos dentro del escritorio ¿ok? que estemos dentro del home directory que sería como el escritorio estamos acá y claro no vemos nada más que que la terminal entonces para esto tenemos que saber estos comandos y para eso también tengo mi curso de Kali Linux básico que enseño todo lo básico todos estos comandos básicos que les estoy mostrando ahora los privilegios y todo ese tipo de cosas lo enseño en el curso básico entonces banditcero tenemos que leer esto ¿cómo lo hacemos? con el comando cat cat lee todos los archivos de texto ¿ok? le ponemos cat y le ponemos el archivo que queremos leer que es el ring y esto supuestamente va a contener la clave la password para el siguiente nivel lo leemos y nos dice que esto hay dentro de este archivo de texto lo copiamos vamos a poner exit y nos vamos a conectar en el siguiente nivel que el siguiente nivel se conecta con bandit1 ¿ok? vamos al bandit1 entonces aquí cambiamos el 0 por el 1 pegamos la contraseña que copiamos recién en el nivel anterior y aquí ya estamos dentro del nivel 1 ¿qué nos dice este? dice que la contraseña para el siguiente nivel está almacenada en un archivo llamado guión localizado también en el home directory le doy ls y como vemos aquí tenemos un archivo de texto también igual que el anterior del README para para ver la password para el siguiente nivel ahora gente yo les pregunto a ustedes les pregunto ¿cómo hago para ingresar al siguiente nivel? ¿cómo consigo esta contraseña para el siguiente nivel? si me pueden contestar los espero el rubro de la informática en general si, si yo tengo estoy también mayormente autodidacta la verdad si te soy sincero en la informática sé programar me considero más experto en Python sé también sé sé más más aprendí C-Chart javascript no tanto java tampoco tanto pero también claro al final son todos lenguajes de programación y si te pones a aprender al final es lo mismo con diferentes sintaxis también estuve un año en ingeniería informática estuve un año ahí aprendí lo que podría rescatar de esa carrera en ese año que estuve que aprendí a crear bases de datos eso a crear a consultarlas y bueno los demás ya lo sabía de antes si te soy sincero lo sabía de antes programar de hecho también había visto bases de datos pero a nivel SQL Injection a nivel ciberseguridad y pero claro al final se asimilaba todo lo mismo con Cat de nuevo Mati ¿puedes repetir la pregunta? ya ojo estamos en el nivel 1 ok dice la contraseña para el siguiente nivel está almacenada en el archivo llamado guión ya localizado en el home directory entonces nosotros pwd estamos localizados si claro en el home directory yo pongo ls para listar los archivos que tenemos dentro de esta carpeta de home directory vemos que tenemos el archivo guión el archivo de texto guión entonces dice que la contraseña está almacenada en el archivo guión ¿cómo hago para ver la contraseña y acceder al siguiente nivel? entonces eso sé eso si al final estuve un año ahí y si pero yo programo mis cosas y todo el tema si podría decirte que si tengo conocimiento en informática en general si si bro sin problema de hardware también sin problema crear un bucle que que contraseña random hasta que acepte la correcta ah y tú quieres hacer fuerza bruta bro estamos hablando de white hat acá no somos black hat no mentira si o sea no no vamos a hacer eso bro eso es como más avanzado es algo súper sencillo como lo vimos recién recuerden estamos recién en el nivel 1 cd.punto no bro si pongo cd.punto me manda a home nos salimos de bandit1 nos manda a home ponemos ls y aquí tenemos un montón de archivos que esto no tiene nada que ver nosotros estábamos bien donde estábamos aquí porque recuerda que la contraseña está en este guión y aquí alguien por arriba dijo quien fue con cat de nuevo preguntó alan y si es con cat de nuevo pero tenemos una problemática el readme era en el ojo cuando nosotros nos cambiamos de usuario es como que nos cambiamos de servidor ya de cierta forma no de servidor como tal pero es un ejemplo es como que nos cambiamos de servidor entonces ahora no tenemos lo mismo archivo el readme estaba en el nivel 0 y ya no lo tenemos acá ahora en el mismo en el mismo home directory ya no tenemos el readme solo tenemos un guión que también es un archivo de texto casi dice que te contesto el tiro alan entonces si alan como dijiste antes es con cat pero que pasa si yo pongo cd tabular a ver cd tabular que sucede no me deja seleccionar ningún archivo con cd tabular así que normalmente lo que uno haría es cat y el guión tal cual como lo hicimos en el anterior cat readme para leer el archivo de texto pero aquí tenemos una problemática que no responde cuando hago esto y si no responde da un error ahora mismo no me está respondiendo entonces no me deja como lo hacemos la mejor forma de hacer esto creo yo la mejor forma es poner primero vamos a poner pwbd ver poner pwbd es igual a hacer esto miren es igual a tener una carpeta por ejemplo a ver déjenme ver una esta de acá por ejemplo esta la carpeta video si yo aprieto acá arriba yo puedo ver bueno en esta no justo en esta no por ejemplo esta es una ruta en windows nosotros podemos ver la ruta acá la ruta estamos en el disco d y en la carpeta install si yo me meto a esta y vemos la ruta nuevamente estamos en d en la carpeta install y ahora nos metimos a la carpeta dobe premiere ¿cierto? ya pwbd hace lo mismo vemos la ruta entonces aquí dice nano no, no es con nano entonces nosotros vamos a poner cat y vamos a poner la ruta la ruta la escribimos y al final vamos a poner el archivo que es el guión si lo ejecutamos vemos la la siguiente contraseña para el siguiente nivel ahora yo le explico por qué pasa esto porque cuando nosotros ponemos cat y un guión lo que lo que se espera es que haya un no sé un parámetro el guión se usa para tirar parámetros más que nada o se puede es como una es como un carácter especial ya es un carácter especial que no se utiliza en los nombres de los archivos ya si hay alguno que está estudiando informática o ciberseguridad normalmente cuando ustedes crean su archivo lo hacen crearlo así por ejemplo dicen su archivo se va a llamar hola mundo pero nunca con un guión a veces quizás con un guión bajo pero normalmente no pero normalmente le hacen crear su archivo así ¿por qué? porque así no hay confusiones y no existen problemas como el que vimos recién así que vamos a ver el último que va a ser el nivel 2 este va a ser el último y vamos a terminar ya voy a contestar la pregunta que me hicieron aquí primero ¿cómo aprendiste a programar? si morir en el intento siempre me resulta difícil cuando yo empecé a programar yo no sé por qué pero yo siempre cuando estudio algo tengo que estudiar dos cosas al mismo tiempo o sea no es como obligación en mi mente hacer eso pero lo hago por alguna razón por ejemplo cuando empecé a estudiar ciberseguridad de la mano yo empecé a estudiar educación financiera entonces a veces los caminos se combinaban a veces no pero siempre de la mano las dos cosas y claro ahí va también el hecho de me metí a la carrera estuve un año y me salí me salí de la carrera porque estaba ganando mucho dinero con los negocios digitales entonces como ya voy de la mano yo cuando empecé a programar empecé aprendiendo doble guaje de programación no sé por qué es súper loco hacer eso la verdad ahora que lo pienso pero en ese momento yo lo encontraba normal y estaba estudiando C y C++ al mismo tiempo y yo mi metodología para estudiar y no morir en el intento como dices tú fue tener objetivos yo ponía objetivos de las cosas que yo quería crear entonces por ejemplo era mucho más fácil mucho y de hecho en todas las cosas de la vida no sé si a mí me funciona así o es una metodología que funciona súper bien que tú te pones objetivo te pones una meta y yo por ejemplo me acuerdo la primera cosa que hice normalmente fue una calculadora ¿cierto? los programadores sabrán que siempre nosotros hacemos al principio calculadoras y ese era mi objetivo crear una calculadora fue súper sencillo y luego me quedé como libre y ahí yo pude haber muerto en el intento pero me puse otro objetivo y dije voy a crear una calculadora pero de ecuaciones de segundo grado y al final tuve fue un poco fue mucho más complicado en ese entonces me acuerdo y yo creaba con los dos no sé es súper raro ahora que lo digo lo creaba con C y C++ entonces yo creaba esta calculadora de ecuaciones de segundo grado la creaba en C y también la creaba en C++ y eso al final fue mucho más complicado porque tenía que meter bien el tema de ¿cómo se llama? esta que tiene la ecuación de segundo grado que tiene como una fórmula tenía que meter bien la fórmula y que no interrumpiera mientras uno ponía cuando el cliente tenía que poner o el usuario tenía que poner los números etc eso pónganse objetivos si quieren programar bien pónganse objetivos y bueno con cualquier cosa por ejemplo el otro día yo saqué la licencia de conducir y tuve cuatro días para estudiar porque me dieron la hora yo la pedí dije ya la voy a pedir para que me la den en un mes más y la pedimos y me la dieron en cuatro días así que esos cuatro días yo tenía un objetivo que era pasar el examen teórico y el práctico entonces todos los días yo iba y hacía ocho exámenes que nos dejaban ahí por lo menos aquí en Chile tenemos como un sitio web que nos permite hacer estos tipos de exámenes no son el mismo pero sí son parecidas las preguntas entonces yo me hacía ocho exámenes diarios ocho ocho así estuve los cuatro días y después de hacerme esos ocho exámenes o sea lo hacía durante el día también durante el día yo salía a practicar en el auto y así estuve y al final lo pasé y claro son objetivos Matías una pregunta para fines educativos ¿cómo sería lo del bucle de contraseñas que comentaron hace un rato? se puede hacer con diferentes herramientas ok por ejemplo depende el bucle que quieras hacer y donde lo quieras hacer por ejemplo si quieres encontrar sitio web oculto en este de acá por ejemplo en este sitio web en overthewire.org entonces tú vas a meter este dominio dentro de una herramienta que se llama GoBooster a ver si aquí la tenemos y en GoBooster por ejemplo nos deja poner estos tipos de parámetros para que nosotros ejecutemos por ejemplo ponemos este sitio web y luego aquí por ejemplo aquí nos dice wordlist un parámetro de wordlist luego de este wordlist nosotros ponemos un archivo de texto que contenga muchas contraseñas y GoBooster la herramienta hace ese trabajo de ir probando 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 y en este caso si nosotros queremos encontrar subdirecciones se dice si no me equivoco o directorio dentro de de acá por ejemplo para encontrar este sitio web quizás nos sirva claro meter un wordlist que tenga mucho mucho sitio web o posible sitio web o posibles directorios posibles subdirecciones etcétera ya entonces siempre se hace con herramientas por ejemplo GoBooster sirve para encontrar este tipo de directorios pero tenemos otro tipo de herramientas como John the River por ejemplo que nos sirve para John the River si creo que si nos sirve para para descifrar hatches y también le metemos un diccionario hasta que dentro del hatch encuentra la contraseña indicada ya o sea desciframos de cierta forma lo que se hace con cuando uno quiere robar el internet del vecino con John the Ripper tú o sea antes de eso tú quitas algo que se llama hatch y ese hatch es la contraseña pero cifrada entonces para descifrarla con John the Ripper tú la puedes descifrar metiendo un diccionario un wordlist un combo como le quieran llamar y hace ese bucle de contraseñas hasta encontrar la contraseña de ese hatch se llama más el pura sangre yo sigo intentando programar en C-Char un programa que dé el rol de turnos de mi trabajo es una meta que me propuse si excelente ponte una meta bro y créate algún software algún software aunque sea básico créatelo y así vas a estar mucho más avanzado esa es mi recomendación entonces vamos a seguir con esto y pasamos al nivel 2 cierto y vamos en el 1 si pasamos al 2 así que vamos a acceder al 2 espero tener copiada todavía la contraseña pegamos rayos y ahí entramos entonces yo por si acaso ya no estoy dejando entrar a nadie a la reunión hay varios que se quieren entrar pero debían llegar a la hora ya la password para el siguiente nivel está almacenada en el archivo llamado space in this file name localizada también en el home directory o sea que cuál era nuestro home directory los leo a ver si aprendieron los que están aquí en esta clase totalmente gratuita quiero ver si aprendieron contésteme cuál es el home directory por favor lo quiero escuchar recuerden que esto ya es casi lo último que estamos viendo y al final les voy a dar un descuentazo para para la suscripción bandit2 sí bueno muy bien muy bien los otros perdieron se van ajá no entonces vamos a poner ls para ver que tenemos y tenemos el space in this file name que es el archivo que nos dijeron que aquí está la contraseña con la o sea que aquí está el archivo con la contraseña almacenada ahora yo les pregunto y por favor participen cómo hacemos para ver en este archivo de texto ya esto es un archivo de texto cómo lo hacemos para ver la contraseña almacenada para el siguiente nivel usando guiones bajos con cat ya necesito dos respuestas más de diferentes personas mínimo con cat ya una más de otra persona no sé esa no es una respuesta bro esperando la última respuesta de alguien diferente read me ya entonces lo primero que nos dijeron cat con guiones bajos vamos a intentarlo space in this file nami dice que prácticamente no existe ya con cat si es con cat y read me no sé a qué te refieres con read me porque no tenemos ningún archivo que se llame read me no pero bro alan estuvo súper buena tu lógica de verdad te lo digo estuvo súper buena tu lógica así que no te deprimas porque esa lógica es la que se necesita dentro de este tipo de cosas como lo hacemos hay dos formas era byte si ya me imaginé me imaginé que era byte la verdad dije ya contesto por contestar pero bien hay dos formas y la segunda forma que les voy a decir la supe gracias a un estudiante de greyhats de la de la academia de la suscripción él la dijo y dije a ver probemos y lo probé y funcionó así que lo voy a decir mi forma primero mi forma es ponerlo entre comillas entonces si ponemos space in this filename tenemos la contraseña ¿por qué? porque cuando uno mete un espacio al final está tomando esto o como un parámetro o como otro comando o como otro archivo o como una ruta ¿ya? o sea si nosotros lo metemos así nomás nos va a dar un error también aquí dice por ejemplo no es space no es un archivo in tampoco es un archivo directorio this tampoco es un archivo directorio y filename tampoco es un archivo directorio ¿ya? entonces una de las formas es esta y la otra forma que dijo ahí el estudiante de greyhats dijo pone cat y aprieta tabulador lo hice ah no perdón voy a poner un s tabulador y se puso solo con así como con estado con estas barras y yo después apriete enter y funcionó igual y fue bien otra forma pero está está correcta nunca lo había hecho así yo siempre lo meto entre comillas pero esto estuvo súper y más sencillo ya así que aquí tenemos la la contraseña y nada yo creo que aquí terminamos con este laboratorio teníamos un montón de cosas más pero esto lo tengo grabado de hecho se lo voy a mostrar ah no todavía no lo subo pero lo tenemos en lo vamos a tener hoy día lo voy a subir para los greyhats para los que están suscritos que nosotros tenemos las pregrabaciones ok lo tenemos dentro de lo tenemos dentro de una playlist hola todo mi nombre no la puedo encontrar ahora mismo vamos a buscarlo por acá aquí está la lista tenemos los zoom greyhats que aquí tenemos mucho contenido también y los que se suscriban van a tener acceso para ver también estos dos y el tercer zoom que lo voy a subir hoy día que aquí vemos hasta los 10 niveles ya y después se pone harto tryhard también también para los que se quieren suscribir ahí tenemos el curso de pentesting con las 5 etapas ok que les voy a mostrar la introducción descargar meta explotable 2 Kali Linux y reconocimiento análisis explotación post explotación y documentación tenemos básicamente como 4 horas de de curso ahí y hace poco subimos el Kali Linux básico que es más o menos lo que estuvimos viendo ahora tenemos la instalación de Kali Linux y una hora de Kali Linux básico eso es lo que tenemos por ahora y nada nada eso le gustó la le gustó le gustó le gustó le gustó bueno le gustó pero todas tus clases que das digamos las premium las tienes almacenadas por decir alumno comenzar pues que se van avanzando eh si si o sea todas las clases van a quedar grabadas y las vamos a subir está bueno dice Sebastián si si les gustó van a poder ver lo que hicimos recién lo van a poder ver en estas reuniones de Zoom grabadas aquí en Zoom Greyhats lo voy a subir hoy día y lo van a poder ver pregrabado y el próximo sábado o domingo eso lo tengo que decidir ahora de hecho vamos a seguir con los Greyhats con los suscriptores de Greyhats vamos a seguir del 11 hasta el 20 creo o en uno de esas lo hagamos entero no creo porque igual estuvimos harto rato haciendo estos 10 niveles así que eso vamos a abrir ese laboratorio un poco más tryhard quizás y nada eso igual el JPT me estoy preparando para sacarlo y voy a hacer tremendo tutorial de eso de seguro lo voy a lanzar gratis en YouTube por si acaso se lo digo lo voy a lanzar gratuito ahí en YouTube todo el tutorial de cómo hacer esta certificación y de seguro ahí en Greyhats lo vamos a profundizar más con las reuniones de Zoom o quizás hago un curso también especializado y más detallado en Greyhats pero en YouTube normalmente yo hago videos de 15 minutos 30 como máximo y es por eso que no subo este tipo de contenido así como lo que vimos ahora estamos hace una hora con 10 minutos dentro de este Zoom como pueden ver y solo vimos 3 ejercicios y un par de cosas para que vean por qué no subo a veces las cosas hacen YouTube este fue el último video con 35 minutos me demoré un montón el otro video fue interceptando miren 6 minutos 7 minutos 10 minutos es lo que me demoro 3 minutos 1 minuto ya estas son más porque era como unos lives que estaba haciendo y eso ¿qué tan difícil sería sacar esa certificación? es que igual depende de tu concepto de difícil ya pero básicamente es básicamente es pentesting por lo que estuve averiguando estuve averiguando cómo era el examen práctico y creo que es solo un examen práctico no tiene examen así como teórico de preguntas y claro te ponen por ejemplo 5 dispositivos 5 dispositivos que supuestamente no son vulnerables pero tú tienes que indagar mucho la verdad y tienes por ahí también una documentación de lo que te habla más o menos cómo funciona este este examen pero yo no lo vi tan complicado yo creo estudio un mes así full un mes y lo saco por eso yo digo yo creo que el próximo mes me saco este certificado sí o sí no hay manera de hackearlo para bajarle el precio bro bueno vaya a lo compro oye ¿cómo me mando una foto? yo no sabía que se podía mandar foto hackeado oh me hackeo ya bro eso nada me despido espero que le haya gustado muy buena clase de black hack nada en serio muy buena clase mañana compro la ya bro muchas gracias me despido bro a ver qué me dicen gracias por compartir este conocimiento con nosotros de nada bro gracias a ustedes por participar en la reunión así que eso me despido chau Alan chau Alberto chau Anthony chau Bastián chau Bastián